Hoy es un día siempre muy importante en la vida de todos nosotros, para los chicos que comienzan sus clases, para los docentes, para los padres, y para todos aquellos que alguna vez pasamos por la escuela pública. Y sabemos que el día que comienzan las clases, es como que algo empieza de nuevo en la ciudad, se renuevan las expectativas, las esperanzas, se abren oportunidades, es como que la ciudad se pone en movimiento a partir del comienzo de las clases, todos los años. Hoy también tenemos el desafío de recuperar una educación pública accesible para todos los niños y las niñas, ya sea que vivan en Rosario, en Buenos Aires, o en Jujuy, o en Formosa, ya sea que vivan en el centro de la ciudad, o en alguno de los barrios más humildes de la periferia. Para que todos tengan el mismo derecho garantizado por el Estado, para acceder a la educación, a una educación que tiene que ser de calidad, que tiene que contener los dos ciclos obligatorios de la enseñanza, que tiene que darle a los niños y a las niñas las herramientas fundamentales, fundamentales no solamente para el desarrollo de su vida, para el acceso al trabajo, o para el acceso a la universidad, sino fundamentalmente también las herramientas para integrarse a la vida social. Vayan entonces mis mejores deseos, mis mejores augurios para la tarea que van a desarrollar durante el año, en este año 2011, y en ustedes, para todos los niños y niñas de la ciudad de Rosario que hoy también están comenzando las clases, y para todos los docentes y autoridades del sistema educativo. Muchas gracias. Muchas gracias.